Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de Cor Ecclesia, tu web radio católica. Hoy como ayer hablar de Dios a quienes nos conocen desde siempre resulta difícil. En el caso de Jesús, San Juan Crisóstomo comenta, Los de Nazaret se admiran de él, pero esta admiración no les lleva a creer, sino a sentir envidia. Es como si dijeran, ¿por qué él y yo no? Jesús conocía bien a aquellos que en vez de escucharles se escandalizaban de él. Eran parientes, amigos, vecinos, a quienes apreciaba, pero justamente a ellos no les podrá hacer llegar su mensaje de salvación. Nosotros, que no podemos hacer milagros ni tenemos la santidad de Cristo, no provocaremos envidias, aun cuando en ocasiones pueda suceder si realmente nos esforzamos por vivir cristianamente. Sea como sea, nos encontraremos a menudo con Jesús, con aquellos a quienes más amamos o apreciamos son quienes menos nos escuchan. En este sentido, debemos tener presente también que se ven más los defectos que las virtudes y que aquellos a quienes hemos tenido a nuestro lado durante años pueden decir interiormente, Tú que hacías o haste esto o aquello, ¿qué me vas a enseñar a mí? Predicar o hablar de Dios entre la gente de nuestro pueblo o familia es difícil pero necesario. Hace falta decir que Jesús, cuando va a su casa, está precedido por la fama de sus milagros y de su palabra. Quizás nosotros también necesitaremos un poco establecer una cierta fama de santidad fuera y dentro de casa antes de predicar a los de casa. San Juan Crisóstomo añade en su comentario Fíjate, te lo ruego, en la amabilidad del Maestro. No les castiga por no escucharle, sino que dice con dulzura Un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Es evidente que Jesús se iría triste de allí pero continuaría rogando para que su palabra salvadora fuera bien recibida en su pueblo. Y nosotros, que nada habremos de perdonar o pasar por alto lo mismo tendremos que orar para que la palabra de Jesús llegue a aquellos a quienes amamos pero que no quieren escucharnos. Hermanos y hermanas, no dejemos de anunciar la buena noticia. No decaigamos delante de las dificultades porque el Señor está con nosotros y seguramente Él pasó lo mismo. Que así sea. Gracias.